Dada la importancia que tiene la leche materna en los dos primeros años de vida, se crea hace cinco años el Comité Comunal de Lactancia Materna de la Atención Primaria de Salud, APS, el día 24 de junio del año 2013. Este comité lo conforman profesionales de todos los establecimientos APS, dentro de ellos participa el SECOF Bellavista, SECOF Chacao, SECOF de GAN, Postas Rurales, CEFAM Pudeto Bajo y CEFAM Manuel Ferreira Guzmán. Con un acto desarrollado en el Teatro Municipal, este comité puso fin a una serie de actividades que prepararon para este mes.